Amigos de la revista Latinos, estamos con Chantay en esta noche especial acá en Silver Spring, en el Centro Cívico, recordando el Día de las Madres. Chantay, para mí un placer y un gusto estar contigo hoy aquí en la Alpombra Roja. Yo encantadísima también de poder compartir contigo, José, y también de poder compartir con tantas madres latinas, con esas madres empoderadas, luchadoras. Yo estoy feliz porque hoy celebramos en grande el Día de este Ser Maravilloso. Gracias a la Fundación Dios de Amor. Sí, estamos acá con Chantay entrevistando personalidades, estamos muy contentos, hay mucha música, mucha gente especial ha llegado hoy hasta, se podría decir, la fiesta del Día de las Madres del D&B. Así es, y se siente como también el calorcito latino, eso que nos identifica a todos, ¿eh? Feliz, la gente sigue llegando, sigue sumándose a esta gran causa, recordarles que esta actividad es gracias a la Fundación Dios de Amor, para una causa especial para una familia de bajos recursos en Santo Domingo. Así que hoy la disfrutamos en grande. ¿Para ti qué es la Madre, Chantay? El ser más maravilloso que puede existir. Después de Dios, yo creo que la Madre es como, ay, yo la veo así como mi mujer maravilla, la que todo lo puede, la que siempre está ahí. Así que el que la tiene, que la valore, y el que la perdió, que la recuerde, bonito. Y estamos con Raquel Mejía, la organizadora justamente, y se podría decir la CEO de la Fundación Dios es Amor, esta organización tan importante que hoy está celebrando el Día de la Madre aquí, en Silver Spring, en el Centro Cívico, justamente, y pues hay muchas personalidades como ustedes están viendo. Bueno, Raquel Mejía, Raquel, bienvenida a la Revista Latinos, y gracias por invitarlos a este evento tan importante. Gracias, gracias a ustedes por recibir, por estar presente, por apoyar, por estar tan emocionado como nosotros de que todo esto salga bien. Muchas gracias por venir, te lo agradezco, y a todo el que está aquí también, y al que nos está viendo también, todavía están a tiempo. Raquel, dígame, ¿cuál ha sido la motivación para organizar un evento que hable de dos temas, o de un tema fundamental, como es la madre en la sociedad? Bueno, el tema principal es que, primeramente estamos reconociendo a 12 madres del D&B como supermadres, que han sido de ejemplo para otras. Entonces, estas madres me motivaron a mí, a que yo ayudara a otras madres que quieran superarse. Este evento lo estamos haciendo para recaudar fondos, y ayudar a una madre de bajos recursos, que está viviendo en una extrema pobreza, y necesita de nuestra colaboración. Bueno, pasa la gala, todavía la gente puede sumarse, la gente que nos va a ver en el internet también, si no ha llegado a venir al evento, también puede apoyar. ¿Cómo puede apoyar, Raquel? Sí, mira, nosotros tenemos un CEL, que pueden ser donaciones para poder ayudar a esta joven, que le podamos hacer su casa. El CEL de nosotros es Fundi, que significa Fundación Dios de Amor. También lo vamos a tener por escrito, por si alguien quiere escribirlo. Y a nuestro teléfono al 202-684-1671. ¿Podemos repetir, por favor? Nuestro teléfono es el 202-684-1671. Bien, la gente puede también hacer su donación, puede comunicarse, es una actividad benéfica, realmente una actividad con propósito. Raquel, finalmente, ¿cuál es el mensaje que quieres dar en esta fecha tan especial? Mayo es un mes muy particular para la madre latinoamericana. A comienzos de mes se celebran algunos países, otros a final de mes, en fin. Pero mayo, mayo es de la mamá. ¿Qué les decimos a ella? Bueno, nuestras madres se merecen lo mejor del mundo. Y si nosotros podemos ayudar a otra madre, ¿por qué no hacerlo? Entonces, sí, como tu madre que merece tanto amor y tanta compasión, entonces yo le declaro a las demás que también tengamos ese amor y esa compasión por aquellas madres que también quieren salir adelante. Nos encontramos aquí con parte de las fundadoras de la Fundación Dios y Amor. Y qué placer estar compartiendo con estas dos damas extraordinarias y sobre todo estas madres impecables. ¿Cómo se siente, Raquel? Yo me siento súper feliz de que gracias a Dios haya llegado este momento de poderle celebrar el Día de las Madres a toda esa súper madre del DMV. Me siento bien, gracias al Señor y gracias a la Fundación Dios y Amor que nos ha dado la oportunidad de estar aquí presente en este día celebrando el Día de las Madres, con todas las madres del DMV, madres hermosas. Hermosa es la causa detrás de esta hermosa gala que ustedes han preparado. Háblanos un poquito de eso. Sí, mira, hemos preparado estas galas para poderle hacer una casa a una madre que está viviendo en una extrema pobreza en Santo Domingo y todo esto lo hacemos para poderle construir su casa. Ella tiene cuatro niños pequeños y cada uno de ellos necesita de nuestra colaboración. Que Dios siga bendiciendo esta causa. Vamos a seguir disfrutando de esta noche, ¿te parece, Rosalba? Raquel, muchísimas gracias. Gracias. Y estamos en esta gala especial, en un día muy particular celebrando a las Madres del DMV. Y estamos con personalidades, está con nosotros Ramadés Avila. Ramadés, ¿cómo ves el Día de la Madre? ¿Qué podemos decir en este día tan especial? Mira, injustamente muchos de nosotros aquí, los latinoamericanos, celebramos el Día de la Madre una vez al año. Yo entiendo que el Día de las Madres debe ser todos los días. Es el ser que nos dio la vida. Y ellos se merecen que le celebremos diario 24-7-365. Pero ya que tenemos este día especial para celebrarle, es muy bonito el gesto de la Fundación Dios de Amor, que ha tenido la idea de escoger este día para adelantarnos y decirle a todas esas madres que están por ahí que de verdad se dedican día y noche a cuidarnos, que son el ser humano que cuando estamos en la calle no duermen hasta que llegamos, para todas ellas, lo mejor de la vida, ahora y siempre. Y esta noche va a ser una fiesta para bailar, para escuchar música lindísima del maestro Ramón Orlando, para contar con ustedes, la gente de la prensa, compartir, socializar y hacer eso que saben hacer los hermanos latinoamericanos, rumbear. Ahora me encuentro con esta madre maravilla, Jocelyn Peña, que sigue disfrutando de esta noche y de esta gala espectacular. ¿Cómo te sientes, Jocelyn? Bien, bendecida, gracias a Dios. Es un honor estar aquí presente. ¿Cómo te sientes de recibir este galardón en la noche de hoy? De verdad, humildemente, muy agradecida, primeramente con Dios y con la Fundación Dios de Amor y Raquel, que lo agradezco con todo mi corazón. ¿Para Jocelyn, qué es lo más difícil de ser madre? Es encontrar un balance, donde tú eres la madre, también eres una persona de que tus hijos se sientan en confianza, de poder contarte las cosas que le preocupan y de saber de que te pueden tener confianza, que tú no lo vas a juzgar. Eso es muy importante, encontrar ese balance. ¡Guau! Excelente mensaje. Muchísimas gracias, Jocelyn. Vamos a seguir disfrutando de esta noche espectacular. Gracias, Jocelyn. Eso sí, gracias. Y seguimos con personalidades que hoy están siendo reconocidas. Estoy con Deyanira Félix. Un placer para mí felicitarte por el Día de la Madre, por el reconocimiento que hoy también estás recibiendo. Gracias. La verdad es que uno no espera, ¿verdad? Que ese trabajo tan arduo que hacemos las madres sea reconocido. Y qué bonito que esta organización lo está haciendo, aunque nosotras lo hacemos con todo el amor del mundo. Y no hay, de verdad, no hay que reconocernos por eso, porque lo hacemos con amor. Pero me siento muy agradecida y feliz de recibir este premio. ¿Qué significa ser mamá para ti? Para mí, ay Dios mío, inspiración. O sea, todo lo que yo hago me inspiro en mis hijas. Yo siempre creo que el ejemplo arrastra. Y después que me convertí en mamá, creo que me convertí en mejor ser humano, porque yo sé que los hijos andan mirando todo lo que uno hace. Lo tomo como ejemplo mío, de mi madre, ¿no? Esa influencia tan directa, positiva, que mi mamá tuvo sobre mí, pues es lo que yo quiero para mis hijas. Felicidades. Gracias. Seguimos disfrutando de esta gala maravillosa que ha organizado la Fundación Dios de Amor. Y me encuentro con Vanessa. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Yo también muy contenta de estar aquí en esta gala. Y de recibir este gran reconocimiento que te entregan la noche de hoy como una madre maravilla. Ay, sí, muchas gracias. Muy honrada y muy contenta. Y de hecho traje a los niños que me hacen madre, mis gemelos. Y mi niñito de cinco añitos andan por ahí corriendo. Muy contenta de ser. ¿También eres abuela? No, mi niñito de cinco años. Son gemelos de diez añitos y uno de cinco años. Ah, bueno, ahora sí. Porque iba a decir, si mi abuela no lo pareces, mi amor. Gracias, gracias. Sí. ¿Cómo te sientes la noche de hoy viendo cómo están reunidas muchas madres latinas? Que sabemos para nadie es un secreto, señores, inmigrar de su país, venir a un país totalmente desconocido para los que no se criaron aquí, y tener su familia y criar a sus hijos. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues para mí ha sido maravilloso. Como yo le digo a algunas personas, antes de yo tener los niños no sabía que era la experiencia de ser madre. Y cuando lo tuve yo dije, wow, ¿por qué no lo tuve antes? O sea, el ser mamá le cambia la vida a uno y le da más sentido a la vida, a todo lo que uno hace. Excelente consejo para los que todavía no somos mamás. Así que muchísimas gracias, Ana. Sigue disfrutando. Gracias, bendiciones. Y seguimos con personalidades aquí en este lugar tan bonito y tan particular donde el DMV en realidad celebra el Día de la Madre. Está con nosotros Josie y Joyce. Josie, para mí un placer entrevistarte. Bienvenida a la Revista Latinos. Gracias. Siempre un placer, bueno, a ver, conocerte y también estar aquí en este evento tan maravilloso con gente como ti. Gracias. ¿Cómo podemos describir el sentimiento tal vez más bonito que tiene el ser humano, la mamá? Bueno, la mamá, bueno, para mí la mamá es todo. Mi mamá fue mamá y papá para mí. Mi mamá fue la persona que soy yo hoy. Y sin ella yo no sé qué haría. Ella me enseñó a luchar. Los padres como la mamá y como el papá, yo sé, porque hay padres que también son como mamás. Pero en mi aspecto mi mamá fue mi padre. Entonces ella fue mi mundo y es mi mundo ahorita. ¿Es difícil ser mamá? Sí, es bien difícil. Yo me casé a los 16 años. Yo tengo cuatro hijos. Tengo cinco nietos. Entonces sigo aprendiendo a ser mamá y ahora aprendiendo a ser abuela. Creo que nunca dejamos de ser mamá y abuelas y todo eso. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Yo creo dejar a tus hijos en el aspecto que digo que dejarlos ir volar. Ese es el miedo y eso es el dolor mío porque digo yo la protegí y las protejo a mis hijas, pero ya cuando salen afuera, ¿quién las va a proteger? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que se protejan obviamente ellos mismos, pero ese es el miedo, que alguien me las dañen. Muchas gracias. Gracias, gracias Jack. Seguimos disfrutando de esta gran noche y me siento en mis aguas porque aquí estoy con una tocaya. Esther, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Chantal, cómo te sientes? Te veo radiante. O sea, no hay que preguntarte. Lo que se ve, no se pregunta. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Ustedes me tienen así contenta y radiante la noche de hoy. No, es que no es para menos. Hay tanta gente linda acá, tanta gente apoyando a la fundación, apoyando este evento, que la verdad no es para menos. No es para sentirse orgullosos. Esther, hoy vas a ser reconocida como una de las madres maravillosas que tenemos hoy en este evento de la Fundación Dios de Amor. ¿Cómo te sientes al recibir este reconocimiento? Ay, con el corazón lleno de amor. La verdad que sí me siento súper bien, súper chévere porque casi nunca se le reconoce a uno como mamá porque se considera que es un trabajo que lo tiene que hacer sí o sí cuando tienen los hijos. Pero la verdad que te reconozcan y que sean gente de fuera porque saben ciertos eventos que han pasado en tu vida y dicen no se venció, siguió adelante y siguió apoyando a su hijo. Entonces, por eso estoy aquí reconocida hoy porque Raquel entiende un proceso por el que yo he pasado con mi hijo y eso para ella fue más que suficiente para elegirme como una súper madre. Eres una súper madre, vas a seguir siendo una súper madre, después una súper abuelita, una súper tía y todo. Hoy celebramos. Ya eres súper abuelita. Tengo cuatro nietos. Ay, pero que ni parece. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias. Y seguimos con personalidades y gente que está siendo galardonada. Hoy Martica Conca recibe un reconocimiento por parte de la Fundación. ¿Cómo recibes este reconocimiento? ¿Qué significa ser mamá para ti, Martica? Bueno, primero, muchísimas gracias por la entrevista. Es un gustazo siempre encontrarme contigo. Saludo a esa gran comunidad por ahí. Para mí, recibir este reconocimiento lo recibo con mucha humildad y cariño porque yo estoy segura que en este evento no hay una sola madre que no se lo merezca. Nosotras las mujeres y el simple hecho de ser madre, todas tenemos una historia, una historia muy importante. Dios nos eligió para ser madre. Entonces, no me siento como que, oh, yo soy la súper mamá o la súper madre, porque todos me siento bien halagada, bien honrada, que hayan pensado en mí. Pero una de las cosas que tengo también más para este evento es reconocer a mi madre, a mi madre que me enseñó la importancia de ser mamá, la importancia de cómo siempre compartir ese amor. Y aparte de todo eso, no sé si tú sabes, que yo cuando pensé en la vida que ya había terminado de criar, pues Dios me da la oportunidad de seguir criando y estoy terminando de criar a mis padres, ahora que son mis teenagers, los teenagers míos, que se me escapan, se me van a la disco, se me van a la fiesta. Entonces, es la manera, yo lo digo de una manera jocosa, pero sí, para mí ahora se ha convertido eso en una responsabilidad y es de seguir creando. Y sí, se siente estar con angustia y con el Jesús en la boca y dónde andan y qué están y cómo están y todo eso. Pero sí, como te digo, es un honor ser mamá, pero ese honor ya nos lo había dado Papá Dios. Y la Fundación Dios de Amor, pues nos ha elegido ahora para seguir contribuyendo y seguir siendo madres, no solamente de nuestros hijos, sino también de veces encontramos otros niños que necesitan ese amor y ese cariño. Necesitamos otros seres humanos que también necesitan que le apoyemos quizás en sus proyectos. Y es como nos convertimos en madre y padres también de todos los seres humanos, aún cuando ya están crecidos y no los tuvimos que parir. Gracias, amiga. ¡Ay, gracias a ti! Seguimos disfrutando de esta noche espectacular y aquí me encuentro con otra madre empoderada. Ella es Raisa Bonaparte, diseñadora de moda. Y hoy me siento privilegiada porque hoy galardonamos a este ser maravilloso. ¿Cómo te sientes, Raisa? Es maravillosa. Me siento halagada y honrada de estar aquí. Sobre todo de recibir un reconocimiento especial. Sí, sí. Sabe, tengo cinco hijos y ha sido toda una jornada para mí. Creo que para mí ser madre ha sido lo más importante de mi vida. Estoy muy feliz de recibir este reconocimiento hoy en día. ¿Qué ha sido para ti dentro de tantas cualidades y esta profesión que no sabemos que es, que sabemos que no es nada fácil? ¿Para ti qué ha sido lo más difícil como madre? Lo más difícil como madre ha sido, es tan difícil para mí buscar algo difícil en realidad porque yo he disfrutado cada etapa de ser madre, desde el embarazo hasta criarlos. Y creo que porque estamos en un país donde tenemos que producir y ser, entendemos, trabajar, etcétera, y mantener a nuestra familia, lo más difícil ha sido tener que separarme momentáneamente de ellos para poder estar ahí para ellos después. Entonces, ese intercambio de tiempo para mis hijos siempre ha sido lo más difícil. Es un reto porque uno quiere estar con ellos todo el tiempo y criarlo uno mismo. Entonces, eso ha sido para mí definitivamente el reto. Pero no nos detenemos, ¿cierto? Absolutamente. Y de aquí para la cima. Para la cima. Muchísimas gracias. Gracias, Chantel. Seguimos acá en la gala de la Fundación Dioses Amor y hay mucha gente importante de nuestra comunidad. Está con nosotros Ros Rivera, que también apoya a la comunidad hispana acá en los Estados Unidos. Ros, bienvenida a la Revista Latinos. Hola, muy buena tarde, gracias. Estamos hoy celebrando a las mamás aquí en el DMV. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a las madres? Bueno, la verdad, en el DMV tenemos muchas madres luchadoras que luchan por sus hijos, muchas no tienen incluso esposo y han salido adelante. Y la verdad que eso es muy importante. Por eso, esta noche decidimos apoyar este evento. ¿Qué podemos decirles a modo de felicitar a todas las madres? ¿Cuál es el mensaje, tal vez, en esta fecha especial? Usted habla de que la mujer hispana, por naturaleza, es muy luchadora y trabajadora aquí en el área. Bueno, realmente sí, les digo que no dejen de luchar, que los sueños pueden ser realidad y que hay que trabajar fuerte en este país para poder sobrevivir y poder sacar a nuestros hijos adelante. Y realmente me siento feliz de estar esta noche aquí en este evento muy bonito, celebrando el Día de las Madres. Y seguimos con personalidades del DMV en esta fecha tan especial, recordando a las madres latinas, a las madres hispanas. Está con nosotros Sagrario Ortiz, del Poder de Ser Mujer. Sagrario, es un día muy particular para la comunidad hoy. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Aquí seguimos celebrando, ¿verdad? El Día de las Madres y especialmente por las Madres Dominicanas, ¿verdad? Que nosotros celebramos este domingo, el último domingo de mayo. Así que muy contenta y muy feliz de poder participar. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué se les puede decir a las mamás en este día? Bueno, las madres somos todo. Es muy importante que entendamos el poder que tenemos como mujeres, como madres. Que somos, procreamos un ser dentro de nuestro vientre. Pero también tenemos esa capacidad de darle toda esa fuerza, de toda esa energía y todo ese amor. Somos las que construimos el mundo. Y seguimos en esta gala especial y está con nosotros la cantante Yomara, que es sin duda para muchos toda una promesa en el arte y en la promoción cultural de nuestros países acá en los Estados Unidos. Yomara, bienvenida a la Revista Latinos. Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento emocionada y me siento feliz. ¿Qué significa la madre para usted? La madre es todo. Nueve meses tiene una madre en su vientre y le cuida desde el primer día. Madre significa mucho. Y hoy aquí en el Día en Vía estamos justamente agasajando a las mamás. Y en un evento tan bonito como es este de la Fundación Dios es Amor. Sí, y quiero decirle a todas las Madres Bellas que ustedes hacen el trabajo, el papel más duro del mundo. Y felicidades, feliz Día de las Madres. Y seguimos, amigos, en esta gala especial. Estamos con Delaine, que es una de las presentadoras que está siendo parte justamente de este día tan especial, celebrando a las Madres Hispanas aquí en el D&B. Delaine, bienvenida a la Revista Latinos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Y sobre todo, gracias por acompañar a Raquel Mejía en esta linda gala en celebración a las Madres Latinas. ¿Cómo podemos expresar tal vez el sentimiento más lindo que tiene el ser humano hacia la madre? ¿Qué usted le diría a todas las mamás que nos están viendo, a las mamás que en esencia son luchadoras y trabajadoras aquí en el área metropolitana de Washington? Les diría que sigan luchando, sigan trabajando por sus sueños y seguir echando adelante a sus hijos y su familia, que es lo más importante. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá, Delaine? Lo más difícil de ser mamá es entender cuando están en la pubertad. Los hijos no somos fáciles. No, no, no somos. Y me incluyo, soy hija única. Y perdón, mami, perdón, papi. Pero bueno, Dios ha sido tan generoso que nos ha dado a nuestros padres. Así es. Amén. Y yo súper honrada de Dios por darme la oportunidad de tenerlos a los dos vivos. Gracias, Delaine. Gracias a ti. Muchísimas felicidades para todas. Y me voy a permitir leer un poquito de ellas. En estos momentos llamamos a Jocelyn Peña, quien es una luchadora probada a favor de las familias trabajadoras. Ha representado a los condados de Prince George y Anne Arander como delegada estatal durante años. Continuamos con Sobeida. Vamos a tirar la fotita. Las flores, el reconocimiento. Y se nos queda en un ladito. Para continuar en estos momentos con Sobeida Vidal, una mujer visionaria nacida en la República Dominicana con más de 13 años de experiencia en estrategia, marketing y producción de eventos. Fundadora y CEO de la exitosa plataforma Latin Fashion Week, cuyo objetivo es promover la industria latina de la confección. Ella es Sobeida Vidal. Continuamos con Esther Sangiovanni. Ella es una madre poderosa. Desde niña cuidó a sus cuatro hermanos, a quienes ella considera que fueron sus primeros hijos. Esther Sangiovanni es madre de tres niños y ha vivido su rol enfrentando muchos retos, siendo el más desafiante el haber recibido a su hijo después de cuatro años de servicio en el Army con PTSD o desorden mental después de la guerra. Ella es una luchadora y poderosa. Continuamos con Clarisa La Diva Gómez. Es la administradora y empresaria independiente, estilista profesional certificada y la CEO de Diva Reparaciones de Pelo. Conocida en nuestras redes y en la comunidad por su alto nivel de energía y deseo de superación. Con esfuerzo propio y una dedicación regia, ha podido cubrir los gastos universitarios de sus hijas para que logren ser profesionales. Como hija, madre soltera, empresaria, colabora sin pensarlo dos veces en todas nuestras obras sociales y culturales. Continuamos con Raiza Bonaparte. Raiza Bonaparte. Ha salido, vamos a esperar porque ha salido un ratito. Seguimos con Vanessa Cabrera. Ella es presidenta del BANI Financial Service. ¡Qué bella! Es auxiliar permanente de las necesidades financieras de nuestra comunidad. Desperta en planeamientos financieros, ya sea de manera individual o familiar. Aplausos, por favor, para Vanessa. Continuamos con Deyanira Félix. La siguiente personalidad también es de nacionalidad dominicana y lleva con orgullo los títulos de madre al turista. Además, es la CEO y directora creativa de Génica Magociano. Aplausos, por favor, de Deyanira Félix. Hoy también la reconocemos en la Fundación Dios de Amor como Madre Maravillosa. Vamos a aprovechar para ver si el esposo encuentra a la señorita Bonaparte donde quiera que se encuentre. Esto parece como un anuncio de Radio Guarachita. A Raiza Bonaparte, donde quiera que esté, que se presente. Pero mientras, vamos a llamar a Marta Sánchez. Nadie sabe quién es, pero si decimos Martica con K. ¡Venga, fuerte el aplauso! Para ella. Pudimos ver en sus redes sociales que es una emprendedora que ayuda a otros a lograr lo que merecen en la vida. Su filosofía, más tiempo libre para disfrutar en familia y así las cosas que quiere hacer y el dinero que les brindan las opciones. También es hija, es madre, es abuela, esposa e incansable, luchadora por el bienestar de los suyos aquí en nuestra comunidad. Recientemente incursiona en eso de los reinados con propósito y su afición al canto, que es lo que ha permitido pasearse por todos los escenarios del D&B. Internacionalmente también, ahí ya saben. Y esa es la mejor prueba de que todos tenemos lo que se necesita para crear una mejor versión de uno mismo. ¡Fuerte el aplauso para Martica! ¡Con K! ¿Alguien sabe dónde está Bonaparte? Ya viene. Ya viene. Ya viene. Bien. Ella tiene que hacer la entrada a Trump Sánchez y todos van a saber por qué. Bien. Vean este clavo. Vamos a llamar a Sagrario Ortiz. Está aquí Sagrario Ortiz. ¡Ay, ay, ay! Juntadora y presidenta de la organización Fundación El Poder de Ser Mujer. ...y activista comunitaria. Por años viene desarrollando un importante papel en la vida de decenas de mujeres con deseo de crear su propia empresa, su identidad, valorarse como persona y convertirse en ente útil para nuestra comunidad. cuenta con una licenciatura en mercadeo y administración de empresa y al llegar a los Estados Unidos fundó lo que todos hoy conocemos, El Poder de Ser Mujer. Una organización dedicada a ayudar a los inmigrantes latinos en el área de DC y alcanzar todas ellas su máximo potencial. Y ahora sí, vamos a llamar a Raisa Bonaparte. Muchos le llaman la Mujer Maravilla. Es experta en encontrar soluciones a cada problema y su impecable sonrisa le ayuda. Una orgullosa hija, madre, esposa y empresaria, ha educado a cinco hijos, haciendo los seres responsables e independientes y varios han seguido su legado del mundo de las modas. ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso para todas ellas! Hay que avisarle que ya está en camino Ramón Orlando. Vamos a llamar a Guillermina Mejía, madre de Raquel Mejía. ¡Venga! ¡Venga, Guillermina! Ya sabemos de dónde sacó tanta elegancia Raquel, ¿eh? ¡Venga, tía de la garbilla! ¡Bien! Yo quiero agradecer. Está bien, está bien. Ponemos un mazo ahí para limpiar el piso ahí, ¿está bien? No ponen el club también de los llorones. Por favor. ¡Fuerza! Él, mami, él es la responsable, como dijo todo, de que naciera en mi corazón hacer una fundación para ayudar a la madre soltera que viven en mi extrema pobreza. Mi mamá me enseñó el valor, el trabajo. Mi mamá crió tres hijos, ella sola. Mi mamá construyó nuestra casa con sus propias manos para darme un techo. Vivíamos en un... En un fulgón, mi mamá hizo una casa, bañita, pistera. Siempre me enseñó que si uno necesita un martillo más de dos veces, hay que tenerlo en la casa. Entonces, quiero agradecerle, delante de todo, a mami, por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que eres. En nombre de José Alberto y Lenín Mercedes, estas flores, y te digo que te amo mucho y que gracias por todo. ¡Bien! ¡Fuerza el aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Este amor, si no cae más tiempo, me ven lo vencí. Porque amor, su dolor de poder lleva mi vida. Este amor, que no puede, no hay que estaría en mi ser. Este amor, lo he venido viviendo toda mi vida. Este amor fue riendo de sí y no puedo esconder Este amor Vamos a hacer una pequeña pausa para hacer un reconocimiento especial Y para eso, cuento con la presencia de nuestro querido Radamés y Raquel Que tienen unas palabras Bueno, yo quiero darle otra vez la gracia a Dios Es que a Él siempre tengo que darle la gracia Porque el Dios Todopoderoso al que yo le sirvo Puso este Señor en mi camino, en el aeropuerto Hicimos una química preciosa Y yo le dije, cuando Dios me dé la oportunidad de hacer mi gala Yo no sé que sea usted que fuera Y Él me dijo, dale, cuenta conmigo Entonces, aquí está Muchísimas gracias, maestro Por estar con nosotros Siempre hemos admirado La visión que ha tenido usted para detectar Talentos en Dominicana Yo no sé si usted se acuerda Pero yo fui el maestro de ceremonia La vez que viajó a Nicaragua Con Feli Ortiz, Miguel Miguel y Diomel Yo andaba con usted en esa fecha Y de verdad ahí me di cuenta Como la gente no solo de Dominicana Pero de otros países de Latinoamérica Lo admiran, lo repetan Y siguen su música En el día de hoy vamos a tener esta placa Que es un reconocimiento especial A la carrera musical de este gran maestro Y esta placa no viene de parte mía ni de Raquel Sino nada más ni nada menos Que de el nuevo director ejecutivo De la oficina de asuntos latinos De la señorita también Señor Eduardo Perdomo La señora Jackie Reyes Y de la alcaldesa del distrito de Colombia De Washington Para el señor El maestro Ramón Orlando Es un reconocimiento A su carrera Y más que todo A la humildad Que siempre ha mantenido A pesar de todos los premios De todos los éxitos De todas sus grandes presentaciones De todas sus vidas Y de todas las cosas Que nos ha brindado En este mundo tan maravilloso De la música Pero de la música dominicana Maestro Le hacemos entrega De este presente En representación De Ola La oficina de asuntos latinos Y de la alcaldesa De Washington La señora Bowser Muchas gracias Aplausos Aplausos